Porque ya hemos dicho que fallo, no, eh, del jurado. Y así que pedimos la presencia de las autoridades en este escenario de Don Juan Francisco Martel, concejal de festejos, Doña María Rosa Hernández Jorge, alcaldesa de la ciudad y... Don Oliver Marrero también, que acude aquí al escenario. Y por supuesto, nuestro drag saliente, Drag Quirón. Un aplauso. Y ahora sí, por favor, quiero abrir el sobre limpiamente, que se vea que esto está absolutamente cerrado. Como los magos. Lo abro rápidamente aquí, es donde aparece el fallo del jurado. Bueno, voy a leer solo el principio y vamos a ir directo a lo que nos atañe. En la ciudad de Telte, siendo las 21 horas del día 5 de abril de 2019, se reúnen los miembros del jurado. Vamos, vamos, vamos. Y han decidido que el jurado ha emitido el siguiente fallo. Segundo clasificado. Entraron al premio Don Juan Francisco Martel, concejal de festejos, Gisperia y Oliver Marrero en representación de Pancro. Segundo clasificado. Drag Pulsiver. Aquí tenemos a Pulsiver, listo para recibir la banda que lo acredita como nuestro segundo clasificado en esta gala, Drag Queen del carnaval de Telte. Drag Pulsiver, bajo esta preciosa agua de la ciudad de Telte, se clasifica como segundo clasificado Drag Pulsiver. Don Juan Francisco Martel. Ahí andamos con la banda, que no sabemos cómo. Él se la coloca, él se la coloca. El problema de siempre de la banda. Porque son muy altos, son muy altos, le está colocando la banda. Y Oliver Marrero también nos entrega ese obsequio que lo acredita. Hay que pedir para la próxima gala una escalerita para colocar la banda. Para poderlo coronar. Pues ya lo tenemos ahí listo para esa foto maravillosa. Drag Pulsiver. ¡Qué aplauso que le brindamos! Segundo clasificado. Oye, qué impresionante que no se mueve ni un alma. Esta estampa es preciosa, este plano lleno de paraguas, espectacular. Bueno. Llega el momento de saber quién es nuestro primer clasificado. Entrega el premio Don Juan Francisco Martel, concejal de festejos y ferias. Y Oliver Marrero, en representación de Criolab. Y el drag primer clasificado es... Drag... ¡Noa! 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 Nuestro primero clasificado es Drag Noa. ¡Penhorabuena! Drag Noa, primera clasificada. ¡Felicidades! ¡Penhorabuena! ¡Que vuelven a colocar la banda! Sigue siendo altísima Drag Noa, sigue siendo un problema esto de coronar Drag. Y eso de jugar a Martel es un cachorrón de hombre, que es alto que da miedo. Sí, es grande, es grande. Ande o no ande. Caballo grande. Es un cachorro, mi niño. Es un cachorro. Aquí la tenemos, Drag Noa, como nuestra primera clasificada en esta gala Drag Queen del Carnaval de Tel de 2019. Y ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. Ha llegado el momento de conocer quién es nuestro Drag Queen del Carnaval de Tel de 2019. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo digo a los tres. Déjame josiquiar. Lo vamos a decir a los tres. Bueno, compañeros, antes de desvelarlos, ha sido un placer compartir, Mariano y Anely, compartir esta gala. Mi primera gala Drag Queen de mi vida. Y la de Mariano también. Y la de Mariano también. Mi primera gala en Canarias, que estoy emocionado. Y ya lo he dicho, amenazo con quedarme. Lo hemos pasado muy bien y sobre todo gracias al público de Tel de muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Por una noche mágica. Y gracias por aguantar aquí pacientemente con esta lluvia y divirtiéndose, que es lo bonito, con esta energía. ¡Vamos ya! ¡Vamos! Ha sido fantástico pasar este momento con ustedes. Tenemos a nuestra escaldesa de Tel de lista también ahí. Para ese premio que estamos deseando conocería nuestro Drag Quirón. Para darle el premio como Drag Queen del Carnaval de Tel de 2019 a... ¡Drag... ¡Satras! ¡Nuestro Drag Queen ganador en esta maravillosa gala! Drag Quirón hace entrega y nuestra alcaldesa. Coloca la banda también con mucho esfuerzo, pero la coloca. ¡Felicidades a Drag Zedla! Drag Queen de la ciudad de Tel de 2019. ¡Que ruja Tel de que ya tiene a su plazo Drag Queen! ¡Felicidades Zedla! ¡Felicidades a todos! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado! ¡A todos los que nos han visto a través de Televisión Canaria! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias y hasta la próxima! ¡Feliz Carnaval! ¡Muchas gracias amigos! ¡Buenas noches! ¡Seguid así porque vosotros sois el espectáculo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! La última vez que Dios perdió la fe en el hombre Envió un diluvio Esta vez Ha enviado ángeles La última vez No need To fly No need 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 No need